Antony Silva, allá viene Lozano, el disparo, gol, 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 al momento de hacer su movimiento, por el manchón de pasto que hay abajo, pero insisto, hasta ahora la toma no nos, aquí, vamos a ver qué pasó, no, se resbala, se resbala, se resbala, se resbala. El de inmediato voltea al césped.